Vale, buffa la china. Me la suda. ¡Me han hecho caso! ¡No me lo puedo creer! Espera, 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 espera. ¡Hostias! Pero se les ha ido la perola. Bueno, me sirve. Me sirve, me sirve. Partí tengo una materasu. A probar el nuevo ítem. Supongo que esta es la apartada de Silver Branch, ¿no? Ah, no. Irés teniendo sentido común, pero se les fue la olla. ¿Dónde coño está? Ah, ¿todavía no la han metido? Ah, coño, gané nuestras parches. ¡Joder! Y yo estoy preocupado porque pensaba que la habían metido hoy, ¿sabes? Y yo, vale, me he colado, tío. ¡Hostia, tío! Me he colado. Vale, vale. Pensaba que estaba ya metido hoy, literal. No sé por qué. Vale, 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 vale. ¡Tío! Me puede salir las patchs como un enfermo, ¿sabes? Antes de la duel. Te he echado un PTS, sí, claro. ¡No los cojones! Me he echado un PTS. Un nabo así de gordo voy a echarme un PTS. Bueno, vamos a pillar el Domi. Berserker Amplifier Exe Silver Branch Yo, peruano de confi. Muchas gracias, de mi loco, por esos 10, brother. Vale, bien. Vamos a hacer esta vaina. ¿Qué hace? Se le ha ido, se le ha ido la cabeza. No sé si es que ahí ya no puede girar. ¿Alguien lo sabe? Si ahí puede girar o no. Son un stack de antes. Si con minions puedes llegar a 3 stacks máximo si le pegas y lo matas. No lo sé, rarete. Eh, pero vamos a ver si o sea si le metes una hostia te si le metes una hostia te suben stacks, ¿no? Ahora se lo da uno de poder Picha da igual pero vas a poder destaquear mucho más y no va a ser un pick AFK Me da igual que sean 1000 stacks, brother o sea, me subo a 3 huevos Yo voy a yo voy a jugar Surter to the games Ten en cuenta que ahora no va a ser un pick AFK, ¿sabes? Antes era AFK Ahora va a estar mucho mejor tanto en duel como en conquest En duel lo vamos a jugar y en conquest también para hacernos los chulos Vale Sí, guío O sea, a mí Surter me gustaba mucho jugarlo Lo único malo es que Ahora le va a quitar valor al PvE A mí me gustaba jugar PvE con Surter, tío De De hincharte a farmear stacks, ¿sabes? Y todo el mundo dice Un montón de peña entraba en mi streaming cuando primero salió Surter a preguntarme qué coño hacía, ¿sabes? Que por qué coño tenía tantos stacks Y yo, bicho El secreto de ese no hacer nada en toda la partida Ahora nos lo vamos a pasar mucho mejor que ahora, no jodas ¿Hay un arco nuevo que trata de speed? Sí, sí Lo vamos a hacer pero vamos con Amaterasu en duel for sure con todos los warriors, vaya El Julio jugando con una mano y consiguiendo 120 stacks o caige Ahora vamos a hacer esta vaina Vamos a quedar ya Full Berserker Yo, Marti muchas gracias mi loco por esos 8 Muchas gracias brother Mira toda la que empilla ¿Metí un parche o algo? Sí Para saber que viene ¿El papa acaba de esquivar la ulti con el 3? ¿O qué cojones ha pasado ahí? No sé si me apetece irme al fire No sé si me apetece irme al fire No sé si me apetece irme al fire tranquilamente Y ahora vamos a ir a invadir al blue a ver si puedo Que no me quita ni miedo Vamos a ir al blue Voy a quedar rápido para el red Voy a blinquear incluso si hace falta No lo quiero perder Y Eeeh Voy a hacerme el dengue ahora Si esto es un as y me haré el dengue Si no pues me haré el El ¿Cómo se llama esto tío? Esto apesta arco de trama plateada A ver Nos quitamos ahí el stun ¡Ay! ¿Qué le pasa a mi dash? Mierda Me voy a meter el root este ahora de mierda A ver Esto me interesa bastante porque la wave La wave estaba llegando Me interesa matarlo ahí para llegar rápido al fire con el buffo al fennix con el buffo este Vamos a tirar Vamos a tirar el Vamos a tirar el fennix rápido Y Vamos a farmear más cosillas Vale Vamos a hacernos ya el el silver branch Qué vergüenza de fennix Picha Pero ahí tengo el buffo Tengo el red Tengo un ataque speed del carajo Tengo penetración Y me ha quitado 200 De una hostia Lo que da vergüenza es el titán Eso sí que da vergüenza cabrón ¿Qué te apuestas? A que me meto en el titán con el 2 y me quita 50 de vida ¿Qué os jugáis ahora mismo? Entre 40 y 60 me va a quitar Es patético Es patético Es mucho mejor el fennix que el titán D A ver Vamos a comprobar Sin el 2 Voy a entrar Bueno, espérate Es que no quiero que me quite brots Vale Vale, pues nada No, no, deja mi combo A ver 66 Tío Sin el 2 Es patético Es patético Es patético No tiene ningún tipo de sentido A ver si en el Mike 2 se mantendrá más del 1 Ni puta idea Supongo que no Voy a hacerme el Deng ahora Para quitarle también el escudo Supongo que será él también Ah, no No se ha sido el Lice Sí Bueno Vale, pues nos vamos a ir a finishar supongo Me jodieron ¿Por qué? A finishar ya Voy a voltear su ulti Bien Partida sencilla La verdad Amaterasu tiene mucho early mi delay game contra un pick con 0 early como danza Igual si me hubiese pillado otro warrior estaría sufriendo un poco más rollo Chuck o algo así Pero Amaterasu está demasiado fuerte Así que nada nos quedamos a un game de subir a Master